William Ferreira la fiera, que creo yo deben estar, deberían hacer una gestión los hinchas para construirle una estatua porque lo de esta noche ha sido impresionante como le dio los tres puntos, los hizo respetar en casa Si, cuando arranca el segundo tiempo, como podemos ver en las imágenes, Bolívar sale con todo da la impresión de que se lo quiere comer enterito a Bill Sermán sin embargo y a medida que va pasando el tiempo, aquí hay una falta en nuestro criterio inexistente que cobre el juez del encuentro en contra de Bolívar sin embargo a medida que va pasando los minutos, esto está bien en los primeros instantes del segundo tiempo cuando Bolívar sigue atacando, aquí finge una falta William Ferreira y decir que el árbitro yo creo que no ha incidido absolutamente en nada, si ha tenido algunos errores son los normales, después errores graves no ha tenido que hayan influido en el partido Fíjese esta jugada, que toque de Herodia, define mal, yo entiendo que es quiero Quiero López O Aparicio define mal, si convierte en este gol Y obviamente que liquidan, aquí también hay un remate que pasa muy cerca del palo derecho de Aparicio, entonces Aparicio, estas son las opciones que tiene el equipo de Bill Sermán y que no puede definir, aquí también hay otro remate de Aparicio después de una jugada de Augusto Andaberis y no puede definir el equipo de Bill Sermán Si Bill Sermán define en estas jugadas, seguramente que puede liquidar el partido Entonces Bolívar va con todo, vía Arce, vía Callejón, aquí todavía hay un contraataque y fíjense esta opción, clara opción, el toque muy fuerte cuando debía ser más suavito para que el delantero que entra por la derecha pueda convertir Bolívar ya estaba desesperado, totalmente desesperado, veíamos a Portugal gesticular desesperado y aquí viene el contraataque después de un saque de esquina suben demasiados jugadores de Bill Sermán para mi gusto muy bien Callejón, pase para Juan Carlos Arce el empate para Bolívar y aquí hay un cambio anímico en los dos equipos Bill Sermán se cae y Bolívar reacciona da la impresión de que Bolívar tiene oxígeno para mucho y que Bill Sermán se ha cansado y de aquí en más es otro partido José Miguel Absolutamente distinto y viendo el primer gol es casi una réplica el segundo una acción muy similar cuando llega por la banda derecha aquí Arce, más adelante Ferreira y en dos jugadas casi idénticas le cambia el curso al partido y termina ganándolo en el momento justo y Bolívar tiene este tipo de opciones aquí falla Rascaita pero Arce llega hasta el fondo no podía hacerlo porque lo marcaba bien Andaveris e Ignacio García si ya se generan este tipo de situaciones de gol ya no hay los contraataques es verdad que entra Mainz entra Romero que son jugadores con mucha vocación son delanteros, muy veloces pero ya Bill Sermán no tiene la capacidad de crear situaciones de peligro vía contraataque o vía ataque frontal aquí pierde William Ferreira la posibilidad de aumentar intenta peinar cuando lo ideal era poner la frente y se generan este tipo de situaciones aquí llega Callejón pero no tiene el perfil como para mandar el centro adecuado ideal para William Ferreira un remate de Cabrera que saca milagrosamente Cartagena y esta es la jugada del partido un toque magistral de Arrascaita a William Ferreira no se le puede dar este tipo de ventajas y define como lo que es como un gran goleador y consigue y decreta la victoria para el plantel académico sufrida, cierto, sí virtud para Bolívar porque nunca se da por vencido no se conforma por el empate y de pronto un castigo para Bill Sermán que es un muy buen equipo que ha hecho un gran partido sin embargo no ha tenido la capacidad de hacer una lectura correcta y liquidar en el momento oportuno Bolívar ahora está más puntero que nunca José Miguel efectivamente suma ahora la academia 30 puntos por detrás está San José que ganó 3 a 0 con el debut de Paz García como técnico está con 27 puntos cae al tercer lugar Bill Sermán con 24 unidades empató Stone y Singores con Aurora en Cochabamba por lo que el equipo atigrado está cuarto con 23 puntos y insisto, no tan lejos Nacional Potosí con 21 unidades si, se va más o menos definiendo la tabla de posiciones aunque faltan 8 fechas 24 puntos por jugar no tan lejos